San Agustín Gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente Que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, no quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regala lo más lindo que me ha dado Dios Regala lo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regala lo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción, bonita canción Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordarás Si recordarás tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo sé tu pesar Solo he herido Así me dejas Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Llorarás Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Llorarás Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor Divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor Te encontrará Ay amor Divino Divino Pronto tienes que volver A mí A mí El dolor Es fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor Divino Pronto tienes que volver A mí A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Que me lleva Hasta el final Donde algún día Mi amor Te encontrará Ay amor Divino Divino Pronto tienes que volver A mí El dolor Es fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón 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 Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta Dios lo ama San Agustín decía Que cuando el hombre cantaba Rezaba dos veces Y cuando el hombre reza Habla con Dios Qué lindo Así que esta noche Vamos a bendecir A todos los que nos están Escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente Que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar No quiero ni pensar Mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise Cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido Para mí el amor Prega lo más lindo Que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo Tenerte conmigo Tenerte conmigo amor Y no me digas No me digas que no te quiero más Porque esas palabras No me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú dijiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú dijiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción, bonita canción Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana irás Y con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que eres a mí ¿A quién querés? No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Estoy tan seguro Estoy tan seguro que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo te he prometido Como yo lo encontré en ti Y irás con otro al altar Y irás con otro al altar Y irás con otro al altar Y llorarás, llorarás por tu capricho Y irás con otro al altar 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 si no estás, como te extraño mi amor que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer, ay amor divino, pronto tienes que volver a mi, a veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar, es el destino, me llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrarás, ay amor divino, pronto tienes que volver a mi, el dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor, quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón, como te extraño mi amor porque será, me falta todo en la vida si no estás, como te extraño mi amor que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer, ay amor divino, pronto tienes que volver a mi, a veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar, es el destino, me llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrarás, ay amor divino, pronto tienes que volver a mi, el dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor, quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. tu me pides que te olvide, tu me pides que te olvide, pero tengo un corazón, pero tengo un corazón, que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor, yo nací para quererte, y esa es mi gran ilusión, no podré dejar de verte, yo te juro por mi amor, un triste sueño, eso es mi vida sin ti, verás que hermoso, serán nuestros días, si vuelves a mi, nadie en el mundo, como yo, te podrá querer, si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré. tu me pides que te olvide, pero tengo un corazón, que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor, un triste sueño, eso es, mi vida sin ti, verás que hermoso, serán nuestros días, si vuelves a mi, nadie en el mundo, como yo, te podrá querer, si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré. tu me pides que te olvide, pero tengo un corazón, que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor, con tu amor. te olvides que te olvides, y me pides que te olvides, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.